Mi nombre es Juan Agustín Rodríguez de Áquila, soy el encargado de otología del Hospital Argerich y del equipo IHR de Ramos Mejía. Hoy voy a hablar de acueducto vestibular en San Chao y algunos tips sobre cuándo pensarlo, cómo diagnosticarlo y después cómo sería el tratamiento. Antes de seguir, quería agradecer al Club de Otorrino por esta invitación y que nos da a todos la posibilidad de seguir actualizándose pese a la imposibilidad de juntarnos por el coronavirus. ¿Cuándo vamos a pensar? Obviamente en hipoacusia. Puede ser una hipoacusia profunda, prelocutiva, por lo cual uno llega al diagnóstico cuando tiene automisiones negativas, potenciales negativos y cuando hace la tomografía, como vamos a ver más adelante, encuentra el acueducto vestibular. Fluctuante, esto es fundamental, hacer diagnóstico diferencial con citomegalovirus congénito, que es la otra causa de hipoacusia neurosensorial fluctuante en niños. En adultos está también el menier, pero en neurosensorial en chicos uno se tiene que pensar principalmente en acueducto vestibular ensanchado y en citomegalovirus congénito súbita. Esto es fundamental por el tema de la tomografía computada. En la tomografía uno encuentra el acueducto que causa hipoacusia súbita en chicos, por eso es que al margen de la resonancia que uno pide para descartar patología de ángulo punto cerebeloso en los adultos, en los chicos, también es importante la tomografía de las hipoacusias súbitas. E hipoacusias mixtas porque puede actuar como una tercera ventana y acá hay que hacer diagnóstico diferencial con patologías obviamente de oído medio, que es una timpanometría se descarta, y fijación congénita del estribo o alguna otra patología similar, que es una impedanciometría, uno puede llegar a evaluarlo. Bueno, la forma de diagnosticarlo obviamente siempre empezando por el interrogatorio, más que nada para hablar con los padres a ver si ellos notaron en algún momento fluctuaciones en la audición de chicos o si cuando eran recién nacidos y notaban que tenía audición, que no tenía audición, si respondía a los ruidos fuertes o a las voces de los padres. Obviamente para evaluar la audición, la audiometría, en los niños audiometría por juegos, cuando es posible y cuando menores de dos años o de tres años, según las edades de los pacientes y según si pueden condicionar la audiometría tonal por juego, se hacen potenciales evocados. Más que nada por lo que dijimos de la fluctuación uno tiene que hacerlo periódicamente. Y la tomografía computada que es lo más importante porque es lo que no va a ser diagnóstico de certeza de acueducto de estibular ensanchado. La resonancia magnética voy a mostrar una imagen pero no es lo más importante. Lo más importante es la tomografía. Bueno, lo que vamos a buscar en las imágenes es en la tomografía computada, en los cortes axiales, en el corte que estamos viendo, uno siempre va a buscar medial al conducto semicircular posterior el acueducto vestibular y cuando está de un diámetro mayor al conducto semicircular uno puede considerarlo acueducto de estibular ensanchado. Esto es aproximadamente mayor a 1,5 milímetros. La resonancia magnética en T2 también se puede llegar a ver, ahí donde dice la flecha, pero sepan que lo más importante es la tomografía computada. Obviamente el tratamiento varía si el paciente es sintomático, o sea, presenta la hipoacusia o es asintomático o es muy leve la fluctuación que no le repercute. Uno hace controles periódicos, ya sea con potenciales evocados o audiometrías y pautas de alarma importantes a los padres para que detecten signos o síntomas de hipoacusia. Ya cuando el paciente tiene retraso en el lenguaje, alteraciones conductuales o tienen conductas que tanto del colegio a los padres le llaman la atención, uno puede empezar con la rehabilitación auditiva y con la utilización de autoamplífonos, siempre hablando bien con la audióloga porque es muy difícil la utilización cuando presenta umbrales fluctuantes. Y cuando el paciente tiene una hipoacusia profunda, siempre existe la opción del implante coclear para los cuales son muy buenos candidatos. Bueno, muchísimas gracias. Traté de ser lo más breve posible. Ahí está mi mail por si tienen alguna duda o alguna pregunta. Tengo bibliografía por si quieren preguntarme. Y nuevamente muchas gracias al club por esta invitación. Gracias.